Ejercicio de resistencia. Controla tus niveles de azúcar en sangre. El ejercicio de resistencia, una forma de actividad física que implica contracciones musculares contra una fuerza de resistencia, es más que un simple entrenamiento. Este tipo de ejercicio puede ser un poderoso aliado para controlar tus niveles de azúcar en sangre. Estudios recientes han demostrado que el ejercicio de resistencia puede ayudar a mejorar la sensibilidad a la insulina y a regular los niveles de glucosa en sangre. Esto lo convierte en un remedio casero útil para las personas con resistencia a la insulina o diabetes tipo 2. Además, el ejercicio de resistencia puede ayudar a mantener un peso saludable, lo cual es crucial para el control de la diabetes. También puede ayudar a reducir el estrés y la ansiedad. Así que, si estás buscando un remedio casero para controlar tus niveles de azúcar en sangre, considera el ejercicio de resistencia. Esta actividad saludable podría ser justo lo que necesitas para mantener tu salud en equilibrio. Recuerda siempre consultar con un profesional de la salud antes de comenzar cualquier nuevo régimen de ejercicios.